Chalón, la fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible, que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Oración, noche de San Juan, para toda clase de bendiciones y atraer dinero, riqueza, fortuna y buena bendición de prosperidad. Gracias, San Juan, gracias, gracias, hecho está. Vamos a encender una velita blanca, por favor, durante todo el proceso de la oración. Y vas a hacer esta oración durante 21 días seguidos. Es obligatorio, ¿ok? Es obligatorio para que ese milagro suceda. Por favor, quiero que te persignes tres veces con tu mano derecha. Uno, dos, tres, porque la cruz tiene poder. O te, y yo lo creo en fe. Ahora me vas a responder si renuncio. ¿Renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez? Sí, renuncio. ¿A la enfermedad, a la enfermedad postiza, a la enfermedad mental, emocional, espiritual? ¿Renuncias? Sí, renuncio. ¿A todo lo que palabras negativas que recibiste del pasado, parejas, esparejas, amigos, conocidos, familiares, humillaciones? ¿Renuncias a ese dolor? Sí, renuncio. ¿Renuncias a toda creencia limitante de creer que ser abundante es pecado? Sí, renuncio. Mira, hay mucha gente que dice que Dios te quiere pobre. Inclusive, a veces lo escuchamos hasta en la parroquia, a nuestras iglesias. Algunos hermanos permiten, no, es que Dios te quiere pobre, Dios te quiere pobre. Entonces, no, Dios no te quiere pobre. Tú eres hijo del rey de reyes, señor de señores. El señor quiere que usted diga en una casa digna, que coma bien, que duerma bien, que tenga para mandar a sus hijos a un colegio bueno, a la universidad, que pueda tener un seguro médico. Bueno, deje esas creencias limitantes de que todo esto es malo. No, todo lo que es mal habido es malo, claro. Pero lo que es trabajo, empresa, crecer, es positivo porque Dios te lleva al siguiente nivel. En esta noche de San Juan, o en este día, o en este momento, le pedimos a San Juan que se libere la bendición material, espiritual. Hecho está, hecho está, hecho está, ahora, en el nombre de Jesús, hecho está. Antes de que hayas nacido, has sido santificado, fuiste visitado por la Madre de Cristo. Él te hizo su precursor como profeta enviado. Haz que nuestro ruego San Juan sea por Dios escuchado, sagrado precursor de Cristo, santificado en el vientre de tu Madre Santa, bendita Santa Isabel, fuiste la admiración del mundo en el ejército de las virtudes y en los privilegios con que te enriqueció Dios. Haz que nuestro ruego San Juan sea Dios escuchado, ángel de caridad, de castidad, apóstol, en el celo y predicación, mártir en la constancia, para reprender el incestuoso Herodes. Haz que nuestro ruego San Juan sea por Dios escuchado. Ofreciste tu cabeza al cuchillo, en las luces sobrenaturales de que te dotó el cielo, profeta del que llegó a decir del mismo Cristo. Entre los nacidos de mujer no he encontrado uno mayor que Juan el Bautista. Por ello llegamos esperanzados a ti y estamos tan cercanos a ti. Ruega por nosotros para que nos concedas alivio en las angustias, solución de nuestros problemas. Haz bendito San Juan que escuche nuestras plegarias, intercede para que nos atiendas y nos favorezcas en estas urgentes necesidades, nos otorgues lo que con humildad solicitamos. Haz que nuestro ruego San Juan sea por Dios escuchado. Ruego también al Señor que por tu penitencia me haya mortificado por soledad, recogido por silencio callado, casto por virginidad espiritual, por tu contemplación e invencible a mis pasiones, por la victoria que tú alcanzaste de tus enemigos para que logre verte en la patria eterna. Glorioso San Juan, que nuestro ruego sea escuchado por Dios. Escúchame San Juan, esta oración la haré durante todo el año, sobre todo el día de San Juan. Gracias Señor, bendito seas. Alabanza, hecho está, hecho está, yo lo creo en fe. Tres padres nuestros, tres Ave Marías, tres glorias en acción de gracias en este tiempo de milagros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La noche de San Juan se celebra el día 23 de junio. ¿Ok? Entonces, al comienzo de la oración, encendimos cinco velitos, una velita blanca. Ya cuando acabemos la oración, vamos a hacer este proceso. Vas a encender, vas a encender la vela blanca, una verde, una amarilla, una roja, y una azul, cinco velitas. ¿Ok? En acción de gracias, a San Juan, ya cuando acabe la oración, las enciendes el resto. ¿Sí? Todo el proceso de la oración, solamente la blanca. y entonces, las vas a dejar ya quemando durante un día, dos días, velas pequeñas, y cuando estén por la mitad, las velas, ¿Ok? En un lugar seguro que no se vaya a quemar la casa. Tenga mucho cuidado. Vas a quemar siete peticiones escritas en un papel que tú has escrito antes. Las escribes en un papel, uno, dos, tres. Pido una casa. Segundo, pido un esposo. Tercero, pido tener un hijo. Viaje, estudiar. ¿Sí? Siete peticiones escritas en papel y haces esta oración todo el tiempo, veintiún días por lo menos y puedes todo el año genial. Cuando las velas estén a la mitad, vas a quemar las siete peticiones y luego dejas terminar las velas que puede ser dos, tres días y se pueden demorar quemándose. ¿Ok? En el nombre de Jesús. ¡Chalón! La fe activa. El poder de Dios. Tú eres bendecido, talentoso, fuerte. Si atraviesas una situación de dificultad, problemas o ataques de magos negros, etcétera, nos puedes contactar para ayudarte a pasar al siguiente nivel de tu destino a través de la terapia de la sangre de Jesús. Liberarte, sanarte en el nombre de Jesús. También, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú estás interesado en contactarnos para celebrar las misas gregorianas que son treinta misas que se celebran por vivos y difuntos, pues bueno, es la oportunidad. ¿Ok? Entonces, contáctanos que se ofrecen por vivos y difuntos en el nombre del Señor. Y por último, nosotros estamos también distribuyendo en todo el mundo el mando de la Virgen de Guadalupe, estamos distribuyendo la espada de San Miguel en madera grande para cortar hechicería de negatividad, el medallón de San Benito que es italiano, lo traemos desde Italia, lo distribuimos en todo el mundo, en todo el mundo, cualquier lugar del mundo, Japón, tenemos Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, donde sea, mandamos estos elementos. Y por último, estamos como novedad distribuyendo en todo el mundo la corona de nuestro Señor Jesucristo, la mandamos hacer en madera de olivo en tierra santa, tallada a mano durante 40 días, 40 días de oración y liberación, ¿ok? Esa madera o esa corona se pone en la cabeza del enfermo o en el pecho y se hace oración de sanación y liberación y grandes milagros suceden, grandes milagros suceden en la vida de cada persona que recibe esta sanación, así que recuerda que te podemos ayudar. La fe activa el poder de Dios, un abrazo de luz para ti, te quiero muchísimo, ¡chalón! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último, tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Amén.